Heriberto, muy buenos días. ¿Y cómo amanece San Gil? Y desde luego, ¿cuál fue ese incidente que se registró que dejó como saldo a un ciclista herido? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues hoy desde la provincia de Guanentá vamos a informar sobre un hecho de intolerancia que ocurrió en el municipio de Curití. Allí, infortunadamente, un ciclista resultó lesionado. Según relato de Carlos Andrés Vargas Medina, ciclista profesional, residente en el municipio de Curití, él, en compañía de otros deportistas, salieron a entrenar sobre la vía nacional que conduce a San Gil con Bucaramanga. En el sector del peaje ubicado en jurisdicción de Curití, al parecer se presentó un incidente donde el deportista sin intención habría causado daño en el espejo de un vehículo. Me empecé a insultar, amenazarme que me iba a quitar la bicicleta porque el espejo tenía que apagárselo como fuera. Yo soy ciclista y pues la bicicleta es lo único que tengo así para entrenar y pues me rincono hacia una tienda que había ahí, pero pues como pude me salí ahí para bajar a puesta de control de Curití, que es ahí en el puente. Durante ese trayecto, el vehículo persiguió al ciclista. Ya llegando al ingreso de Curití, en una de las curvas, el conductor de la camioneta intercepta al deportista sacándolo de la vía y causando su caída, como se observa en video de cámara de seguridad. Delante de la camioneta encima como tres intentos, pero pues ya el último sí fue que lo lanzé con más fuerza y fue donde me hizo caer. Dice el ciclista que sintió en riesgo su integridad y la vida, ya que el conductor de la camioneta buscaba de cualquier forma accidentarlo, según narró el afectado. Pues ahí con la caída te raspones en la cadera, pues una muñeca así me la golpeé un poco fuerte y pues tengo como dificultad para moverla. El comandante del primer distrito de policía con sede en el municipio de San Gil manifiesta que ya se encuentra entre la pista del conductor de este vehículo que ocasionó este accidente de tránsito. Al parecer tengo una persona identificada, propietaria de este vehículo. Lo estamos ubicando fuera del municipio de San Gil, donde reside. Ahora Carlos Andrés Vargas deberá dejar su entrenamiento por varios días debido a las lesiones sufridas. Además de la avería que presenta la bicicleta, solo espera que esta situación se esclarezca y un hecho como este no vuelva a suceder en contra de los deportistas. Esa es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúan compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias, estamos informando.